Hay que citar a un coño para el señal Y a los que llegan al inspector de señal Ah, ¿por qué me citaron? Hermano, usted tiene Comprando edificios y verga Y usted no trabaja ¿De dónde saca usted plata y no declara impuesto? Hermano, en apuestas Yo apuesto Yo apuesto a todo Ay, de eso es que vivo yo Vamos a apuestarte una verga A que yo me muerdo un ojo ¿Cuánto? ¿50 dólares verga? Risto, dale pues Se sacan los oídos ¿Viste? Perdiste Vamos a apuestarte 100 a que me muerdo el otro No, maldito, el otro Si no vas a apuestarte los mordes Van los 100 dólares ¿Viste? Se sacó la plancha Lángata, ¿viste? Perdiste Es más Vamos a apuestarte 200 dólares A que vos no tenés culo Como me voy a decir en mi cuerpo A apuestarte a que vos no tenés culo A verga, van los 200 dólares Mira, el coño se desnuda Se pone en cuatro patas ¿Va y no lo veis? No, pero tengo que asegurarme Tengo que tocarlo Tengo que tocarlo A los plices Para ver si es verdad A verga, ¿qué más? Son 200 dólares A verga, ¿viste? Pa, que le vende A verga, si perdí el maldito A verga, ¿viste? Voy que no perdí en ninguna apuesta Lo que pasa es que Vos veis la ventana Que está allá en el banco al frente Ahí está la ventana Con un binocular Le apoté mil dólares A la que te metí al dedo En el culo A la que te metí al dedo 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 A la que te metí al dedo